El doctor Carlos Sargüello explica cómo en aquellos años, cínicamente en el Congreso de los Estados Unidos, discutían cuánto dinero debían enviar a la Contra para asesinar al pueblo de Nicaragua. En ese tiempo los Estados Unidos hacía lo que le daba su gana y creía que tenía derecho a hacerlo. Por eso eso es lo no interesante, sino el cinismo de la política. Lo que los Estados Unidos hizo abiertamente con Nicaragua en ese tiempo y creía que lo podía seguir haciendo, el juicio demostró que ya no podía hacerlo. Lo más natural en el mundo lo veían que estuvieran hablando cómo iban a matar gente en Nicaragua para cambiar el gobierno al gusto de los Estados Unidos. Eso era increíble. Yo cuando estaba allá, era que estás en otro mundo. Imagínate estar hablando ahí y estar oyendo en la mesa vecina y en la televisión cómo te vamos a mandar a matar. Era increíble. Pero así era. Nadie le ponía atención y se daba cuenta ni se ponía a reflexionar un minuto siquiera, pero si esto es una barbaridad. Esto no es normal. ¿Cómo hacer posible que un país que dice que respeta la ley esté haciendo esto? La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos principales de Naciones Unidas, así como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. Por otro lado, el doctor Arguello también se refirió a algunas de las operaciones terroristas que dirigieron los Estados Unidos contra Nicaragua en los años 80. Cuando los Estados Unidos minó los puertos de Nicaragua, efectivamente pusieron minas y hubo hasta un barco holandés, de todas partes. Y cuando le preguntaron al presidente de los Estados Unidos de las minas, dijo, no, dice, si esas son unas cosas pequeñas, dice. O sea, no es que ni siquiera se negaban. Claro. Eso es pequeño, no es una gran cosa. Pero para poner en perspectiva el escándalo que ocasionó, incluso en la derecha, en el mundo, el que un país estuviera minando los puertos de Nicaragua, no solo en paz, sino que aún en la guerra, cuando un Estado mina los puertos de otro país, tiene que anunciarlo al público. Tiene que hacerlo. Es obligación internacional anunciarlo precisamente para evitar accidentes y que sepan los otros Estados que no pueden entrar ahí porque está minado. Entonces, los Estados Unidos, en silencio y a la escondida, minó los puertos de Nicaragua. O sea, era una violación total a todo el sistema internacional. Un manual que había preparado la CIA, la Central de Inteligencia Americana, para la contra. Un manual de operaciones psicológicas, le llamaba. Eran dos manuales. Entonces, en ese manual se hablaba de matar a líderes en los pueblos y de incluso crear mártires. Es decir, levantar al pueblo para que el gobierno se viera obligado a tomar medidas y crear mártires. Y si fuera necesario, incluso contratar criminales para que hicieran eso criminales profesionales. Eso estaba en un manual. Consta en la sentencia. Es que cuando uno lee esas cosas, dice, esto es en los Estados Unidos, el defensor de la democracia. Correcto. Que siguen con la misma tesis de crear mártires, pero de otra manera. Es decir, lo que sucedió aquí en Nicaragua en 2018 es una variante nueva de la forma de actuar de Estados Unidos. Que, como ya vieron, que no pueden actuar en el mundo actual de una forma abiertamente tan violatoria del derecho internacional, ahora las cosas se hacen de una manera diferente. Los golpes suaves, que le llaman. Entonces, ya buscan otro mecanismo, otro mecanismo que esconda más todas las actividades de ellos. El fallo de la Corte Internacional de Justicia es de ineludible cumplimiento y la deuda de los Estados Unidos no ha sido honrada, dijo el compañero Carlos Arguello. El estimado que se había hecho en ese momento, que fue en 88, cuando presentamos la memoria sobre daños, tampoco no incluía la totalidad de los daños, porque eran nada más los daños que se habían reflejado en la sentencia, en la Corte. Entonces, no es que estaba de la A a la Z lo que nos había dañado Estados Unidos, sino que estaba dentro de ese límite. Pero dentro de ese límite eran como 15 mil millones de dólares. Era una suma bastante grande, pero como digo, no era la totalidad de lo debido. Y por supuesto que eso ha variado, porque, por ejemplo, en Nicaragua incluso ha iniciado de guerra de esa época por la guerra de Estados Unidos. Juan Cortés, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.